Música 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Caudo una bomba, cadors y otros 3 ¡Caudo! ¡Bueno! ¿Spea a cambiar este tipo para nuestro peor! ¡ if happy! ¡Lezalbo un travillo! ¡Bello! ¡Se fiel todo la partida! No sé cuántas veces vamos a hacer eso. ¿Quién está haciendo? La palla entra, la palla fuera. Están bombando a coser. ¡Mai! ¡Bella palla! ¡Mai! Cioè preparamo la partita, però ti posso dire... ¡Angolo! ¡No! 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 ¡No uno que gira! ¡Perché se empieza! ¡No! ¡No! ¡Ada! ¡No! ¡No encargo! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal!